durante su encuentro con el presidente de la comisión de la verdad padre francisco de rose el expresidente álvaro uribe vélez se refirió a su relación con el ex jefe de las autodefensas unidas de colombia salvatore mancuso admitió que lo conoció pero que jamás se reunió con él ni con jefes paramilitares sus declaraciones fueron entregadas en una sesión especial de la comisión de la verdad desde la finca de uribe en río negro antioquia donde se refirió a los falsos positivos y otros sellos del conflicto armado en colombia